¡Aaah! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, manzai! ¿Qué tenemos aquí? Pues... Yo lo sé, sensei. ¿Tú qué crees, eh? ¡Aaah! 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 ¡Es lo mismo, creo yo! ¡Un río de tres más grande! Eh... No sé, eh... Un error, eh... Nos bajó la navegación, algo. ¡Ah, no, no, no! ¡Esperate un momento! ¡Yo te conozco! Sí, eres el bufón de Bufasa Yo soy el mayordomo del rey O sea, la nana del rey Entonces, tú debes ser... El futuro rey ¿Sabe lo que le hacemos a los reyes? ¿Quién está en sus sierras? No pueden hacerle nada a mí Seba, técnicamente estamos fuera de sus tierras Pero, Jesús, ¿no dijiste que volvemos a un rey, Susito? Un poco, gracias Los llamas Y le damos las dos Y nos caen las babas Y nos vamos ya Terminando aquí Y nos perder Solo son pies Para comer ¡Es hora de comer! ¡Solver! ¡O, o, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego vemos como los de aquí ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Penimos comida para llevar! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque llevar! ¡No! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Sanche otra vez! ¡No vuelvan a meterse con mi hijo! ¿Hijo? ¿Ese es tu hijo? No, yo lo sabía. ¿Tú lo sabías? ¿Yo? ¿Yo? No, no, ¿sabes lo visto? No, por supuesto que no. ¿Eh? ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿No le estás perdiendo?